El Sol en Vivo Vamos con las palmas, vamos a bailar Esta es la fiesta que encima trae ya Vamos con las palmas, vamos a bailar Esta es la fiesta que encima trae ya Todos bailando, todos bailando, vamos Haciendo palmas en la noche Con esta música bizantiaqueña De mi guaracha quiero llegar A alegrar todos nuestros corazones Con este ritmo bien tropical Yo escucho a un bajo, una guitarra Un gotíbales y un acordeón Hay una negra que está bailando Porque la fiesta ya comenzó Haciendo palmas yo te quiero ver Haciendo palmas yo te quiero ver Ellos de Sigmata pueden comenzar Todos a bailar Haciendo palmas yo te quiero ver Haciendo palmas yo te quiero ver Ellos de Sigmata pueden comenzar Todos a bailar Eh, eh, hola Vamos a hablar Eso, eso Puro movimiento querido Vamos a hablar Guaracha de San Dios Y esto dice, dice Con esta música bizantiaqueña De mi guaracha quiero llegar A alegrar todos nuestros corazones Con este ritmo bien tropical Yo escucho a un bajo, una guitarra Un gotíbales y un acordeón Y hay una negra que está bailando Porque la fiesta ya comenzó Haciendo palmas yo te quiero ver Haciendo palmas yo te quiero ver Ellos de Sigmata pueden comenzar Todos a bailar Haciendo palmas yo te quiero ver Haciendo palmas yo te quiero ver Ellos de Sigmata pueden comenzar Todos a bailar ¡Y no se me quede, chiquita! Haciendo palmas yo te quiero ver Haciendo palmas yo te quiero ver El show de Sigmata por comenzar Todos a bailar Haciendo palmas yo te quiero ver Haciendo palmas yo te quiero ver El show de Sigmata por comenzar Todos a bailar Sácate la ropa interior y acóstate en mi cama Porque quiero hacerte el amor con toda mi alma Quiero recorrer por tu cuerpo perfumado y perfecto Quiero recorrer por tu piel hasta llegar a tu alma Será mi mujer y yo seré tu marido Será mi mujer, chiquita mía yo estaré contigo Serás mi mujer y yo seré tu marido Serás mi mujer, chiquita mía yo estaré contigo Serás mi mujer, chiquita mía yo estaré contigo Suena sigo en vivo y se dice Siéntate en la cama mi amor que quiero acariciarte Quiero deslizar por tu piel hasta poder tomarte Quiero tocar lo más íntimo que tiene tu cuerpo Quiero que me abres la puerta y quiero estar a ver Quiero recorrer por tu piel hasta llegar a tu alma Quiero recorrer por tu piel hasta llegar a tu alma Serás mi mujer y yo seré tu marido Serás mi mujer, chiquita mía yo estaré contigo Serás mi mujer, chiquita mía yo estaré contigo Bueno, que bueno, que bueno, que bueno Porque con la fuerza de siempre A que como para vos Esto es Sigan Para vos, Freddy, querido Una mujer Una mujer Ya me he llevado a su casa Me dijo que no estaba el marido Para mi mala suerte el marido llegó ¡Burbón! ¡Burro! Yo me iba por la cama Y yo me lo abro Floyd Pero mire lo que pasó El maldito celular En mi monstruo Yo soy Y yo, no Como dice a ver Qué mala suerte la mía Por culpa de un celular, casi tiene roto la vida Esto me sirve de escarmiento Que no vuelvo a entrar en otra pieza que no sea la mía ¿A quién le pasó esto? ¿A Miguel? ¿Al abuelo Miguel le pasó? ¡Qué saludo grande para vos, Escumirú! ¡Es para que lo baile! ¡Norma! ¡Vamos, William! ¡Qué mala suerte la mía! Por culpa de un celular, casi pierdo la vida Esto me sirve de escarmiento Que no vuelvo a entrar en otra pieza que no sea la mía Y vamos a seguir ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No será que él! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos, todos a bailar! ¡Este tema que dice yo seré tu amante, mi amor! ¡Sí, sí! ¡Ruva! ¡Arriba, barateros, arriba! ¡Vamos, Rubén, querido! ¡Vamos, Rubén, querido! ¡Vamos, Rubén, querido! Yo seré tu amante una noche más Se enteró mi mujer, debemos terminar ¿Cómo se suponía que íbamos a ver? ¿Por qué tienes marido? Yo tengo mujer ¿Qué damos en hablar? No por última vez Que nuestra despedida se hará que lo hacer Cuando fuimos entrando que sorpresa me llevé No lave a mi mujer con el marido de ella Y no me vengas a decir ¿Qué cosa? Que ella no lo quiere ¡No! ¡Eso! ¡Eso, Rubén, querido! ¡Eso, Rubén, querido! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Rubén, querido! ¡Eso, Rubén, querido! ¡Eso, Rubén, querido! ¡Eso, Rubén, querido! Vas a decir Que ya no lo quieres No me vengas a decir Que ya no lo amas Me cambiaste tú por él Aquella mañana Y ahora vuelves otra vez Vaya bendita Y sin perdonar La traición de la espalda Imposible olvidar La seriedad del alma La traición del corazón No se cura con nada No se cura con nada Solo voy a imaginar Que no ha pasado nada Acuéntate en mi cama, mujer Que quiero ser tu amante Te juro por esta que nunca Vas a volver 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 A la gente en el sonido A la gente en el sonido ¡Eso, saludo! ¡Claro que sí! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Eso, Rubén! No se me quede No se me quede No se me quede ¡Rentirosa! ¡Sabe así con mi güey! ¡A tu marido, querido, querido, amas con locura! Y cuando le hagas el amor Piense en mí Dios, primero, en ese modo Será feliz Te acordarás aquella noche Que la ese día Miéntele Para que creas que lo amas Miéntele Para que creas que te mueres por él Miéntele Y que no sepas que andas en tramas Miéntele Miéntele Para que creas que lo amas Miéntele Para que creas que te mueres por él Miéntele Y que no sepas que andas en tramas Y para todas las fugitivas ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cintura, cadera, 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 cintura! Y suena, 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 cintura, dice, dice ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! 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 ¡Ajá! ¡Uy! ¡Eso! 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 Y no sé por qué, no sé por qué Guille me dijo que se lo dedique para usted ese tema ¿Cómo se llama? No sé, me dijo que haga se marchó con otro Se fue, se fue, se fue esa traidora Vamos, vamos, mi guarachero Se marchó con otro Saludo a Germán Traidora, traidora No creces, turco Desde el cielo ya sé que hasta estoy agotado Pero he preciso decirte que no puedo más Mi corazón y mis sueños están destrozados Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar Y yo así fui de mirar la noche que un día Dijo que la perdonara, que todo acabó El avance de los ojos o tal vez diría Para que no se notará también su dolor Y yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejó por otro Aquel anochecer Y yo no sé qué hacer Señoros, su ternura La quiero más que nunca Y siempre la querré ¿Qué le vamos a hacer, grandito? ¿Sí se fue? Que se vaya ¿Qué le vamos a hacer? ¡Sí! 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 Para toda la gente de Frías, Maracheros, Amigos de Norma Ya vámonos los dos, ¡seguro! Oye, hermano, yo sé que sales con ella Oye, cuando yo no estoy, tú la acaricias y besas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darte Te pido que ya no le hables, dime tú que me contestas Mira hombre, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo a mi lado, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla Mucho que tú la llores ¡Tres! Tal vez te parezca tonto lo que voy a proponerte ¡Qué cosa! ¡Vamos a amar a los dos! ¡Vamos a amar a los dos! ¡Vamos a amar a los dos! Yo nací para quererla Yo no viviría sin verla ¡Vamos a amar a los dos! Yo nací para quererla Y que ciega y que ciega... ¡Y que ciega y que ciega y que ciega y que ciega! ¡Yo renaceré! ¡A más! ¿Habrá? ¡Qué bailarino usted, eh! ¡Para vos, Silvio Guille! ¡Yo renaceré, dice! ¡Yo renaceré, dice! ¡Pam! ¡Vamos, papi, vamos, papi! ¡Yo renaceré! Yo rechaceré, cerco en cruzadera, la creencia de la ciudad, la viota de colina, y los pasados de hoy llegaron, y nada más que preguntarme, por un camino por delante. Yo rechaceré, amigo fiel, amigo mío, me trajo el amor de dulce, y quitarme el destino, a ti la blanca de morales, que buena, no sueña, que más de frente, que no engaña. Yo rechaceré, sin mis pasadas frustraciones, y amigo mío intentaré, hacer verdad mis ilusiones, Y entre tu rumbo del finito, feliz ha sido haber nacido, mirando el cielo al infinito. Yo rechaceré, yo rechaceré, yo rechaceré, volveré. ¡Vamos! 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 ¡Arriba, guaracheros, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Guaracha, guaracha! ¡Que la apura! ¡¡Arriba, guaracha! Podré vivir un año sin tu amor, la carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré, porque difícil es vivir sin tu amor. Amor, 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 volveré, volveré, volveré. Eso, una más, otra vez, arriba, un año no es un siglo, se va, se va. Que se escuchan los aplausos fuertes para el Cicua Tropical. Fuertes, fuerte los aplausos de Termas para toda la gente linda y frías, la verdad agradecido con la gente organizadora. Nuevamente, el feliz clima para Norma, espero que la esté pasada de 10 y espero que todos ustedes también estén disfrutando de esta hermosa y bonita fiesta. Vamos a hacer esta canción que está incorporada en nuestro último disco. Así es, vamos a hacer este tema que se titula El Tomador, porque hay uno, hay uno de mis músicos, le hemos hecho este tema, porque lo acorrió la mujer, lo acorrió el vecino, la suegra, la hermana, no lo quiere nadie en la casa. Y este tema lo hemos hecho, se titula así de esta manera. Amigos conmiguita ya, aquí les quiero cantar, como en aquellas fallas, que yo me pongo a tomar. Para los chagos del sonido, el grito de los tomadores. Si soy tomador, ¿qué puedo hacer? Me collo el vecino, me collo mi madre y ahora mi mujer. Todos me reprochan, ¿por qué tomo así? Por andar tomando, a mi familia los hago sufrir. Nadie me comprende que yo tomando me siento feliz. ¡Qué manera de tomar! Ya se acerca el día y con mis amigos me pongo a cantar. El vino ya se acabó. Ahora entre todos hay que hacer la vaca para comprar. Si soy tomador, ¿qué le puedo hacer? Me collo el vecino, me collo mi madre y ahora mi mujer. Todo me reprochan, ¿por qué tomo así? Por andar tomando, a mi familia los hago sufrir. Nadie me comprende, nadie me comprende que yo tomando me siento feliz. ¡Qué manera de tomar! Ya se acerca el día y con mis amigos me pongo a cantar. El vino ya se acabó. Ahora entre todos hay que hacer la vaca para comprar. ¡Esa! ¡Garaboz, Orlando! ¡Epa, epa! ¡Toma de abrazo, madre! ¡Qué manera de tomar! ¡Ya se acerca el día y con mis amigos me pongo a cantar! El vino ya se acabó. Ahora entre todos hay que hacer la vaca para comprar. ¡Eso, qué bueno! 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 Muchísimas gracias por los aplausos, por este recibimiento y a la gente de Fría de Chile, a todos ustedes, muchísimas gracias por ese amor que nos brindaron desde que llegamos, ¿no? Por ese recibimiento, la verdad que la familia, espectacular. Así es, muchísimas gracias por la atención y cómo nos atendieron cuando llegamos también, así que muy agradecido con la familia, con todos ustedes y gracias por... ¿Cómo será que Abraham nos quiere que nos ha ido a recibir tres kilómetros antes de llegar a Fría? Sí, me quedo sin combustible. Así es, para Miguel también, saludito. Muchísimas gracias, Abraham, a vos, a tu familia, a tu madre, por el recibimiento. Y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, venimos desde Terma. Así es, veníamos de Bobadal, imagínate el Tierra al Pará. Así es. Así que, bueno, nos vamos a despedir con este tema que a veces a muchos los identifica, Rodrigo. ¿Por qué? A todos, porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando, llaman por teléfono, ¿eh? Pero ellas pinzan mal, estamos trabajando nada más, ¿no? Vamos a hacer esta canción, esta canción... Ahí está. Esta canción se titula No me llames, Catriel, ¿eh? Bueno, se titula No me llames, por favor, y nos vamos a despedir, pero primero la selfie, dijera. La foto, para el recuerdo. Bueno, como decía Catriel, estamos llegando a la parte final, tenemos un compromiso más que cumplir. Muy agradecido con todos ustedes, gracias Frías, gracias a la familia de Doña Norma también por tenernos en cuenta, y bueno, por habernos invitado a esta hermosa fiesta. Será hasta otra oportunidad, Catriel. Así es, nos vamos. Con este tema que se titula No me llames, por favor, y sale así de esta manera y será hasta siempre. Chau, nos vamos a la torre fría, ¿sí? No me llames, estoy ocupado, en mi trabajo no permite el celular. No me llames, o voy a pagarlo, no creas que te voy a engañar. Y el grito de las mujeres. Para vos, sabrán, querido. Para todos tus familias, hermanos. Arriba, arriba. Bailando, que nos vamos. Para el cuartetero de Leys, Rodrigo. Eso, 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 para vos, Gustavo. No me llames, estoy ocupado, en mi trabajo no permite mi celular. No me llames, no me llames, no creas que te voy a engañar. No me llames, no me llames, no me llames, no creas que yo voy a hacerte fiel. Yo sé que piensas que estoy con otra mujer, pero no es así. No te preocupes, mi vida solo pertenece a ti. Te pido que confies un poquito más en ti, que yo me llames, porque te amo. No te preocupes, no creas que yo voy a hacerte infiel. No sé que piensas que estoy con otra mujer, pero no es así. No te preocupes, mi vida solo pertenece a ti. Te pido que confies un poquito más en ti, que yo me llames, porque te amo. ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Serás de la próxima gente de vida! ¡Gracias, frías! ¡Hasta la próxima gente de vida! ¡Que yo se la llame y lo bendiga a todos! ¡Acho! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Cantan! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ahí está el aplauso de todos los presentes para los amigos de SIGMA! La verdad es que es un fenómeno, poniendo toda la Bethesda toda la fiesta. En esta noche, vamos a preparar un poco de música. Gracias. 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 Gracias.